Hola, ya está pasando que estamos comenzando con otro trabajo en nuestra casa ecológica y económica que es que vamos a hacer la instalación de un pozo canadiense o provincial que se le dice que es un sistema para refrigerar, o sea en realidad para acondicionar que puede ser para tanto enfriar o calentar la casa usando un sistema que es de tubos enterrados que van enterrados por muchas superficies del suelo a una larga distancia para aprovechar tanto la diferencia de temperatura entre el suelo y el exterior tanto en el invierno como en el verano ¿Por qué? Porque en el invierno el suelo está relativamente más caliente que lo que es la temperatura material externa y en el verano el suelo está más frío que lo que es la temperatura externa entonces se produce un flujo de aire desde el exterior al interior de la casa que produce eso de enfriar en el invierno y calentar en el... no, perdón, 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 al revés enfriar en el verano y calentar en el invierno, ahí vamos bueno, les contamos un poco que, por qué en esta parte estamos haciendo el pozo y cómo va a ser nuestro sistema decidimos acá que pasar por esta parte de acá, por entre medio de estos palos el pozo, después lo vamos a estar dibujando para explicarse un poco mejor ¿Por qué? Porque después acá tenemos que enterrar palos estuvimos acá midiendo, poniendo unas marcaciones porque tenemos que enterrar palos para lo que va a ser el piso ya lo estamos planificando, lo vamos a estar contando en otro video cómo estamos planificando bien, entonces decidimos pasar el pozo canadiense para el sistema de... para el sistema que va a condicionar el ambiente de la casa por... por este lado a ver, me voy a poner de ángulo por acá por acá por esta parte de acá que después la vamos a unir por otra parte por allá y por esta otra parte de acá la idea es pasarle tubos de PVC que bueno, es una alternativa que son plásticos pero no tenemos material para reciclar, para hacerlo y bueno, por cuestiones de si vamos a poderlo hacer efectivo con eso, un material, bueno decidimos usar ese material que por ahí no es tan ecológico pero que vamos a tener la ventaja de no tener que estar usando energía adicional como puede ser un aire acondicionado u otros tipos de energía para calefaccionar o enfriar nuestra casa bien, entonces un pozo va a venir por acá ahí es donde lo está haciendo y el otro va a ir por este lado entre estos palos de acá para no interferir con los palos que van a ir enterrados para sostener nuestra casa y este pozo de acá este pozo de acá va a salir y lo vamos a unir a este otro pozo ¿por qué? porque nuestro objetivo es llevarlo llevarlo a la salida de lo que va a ser el pozo canadiense llevarlo hasta donde está el poste ese de cemento que no nos gusta mucho pero entonces hacer la misma salida del PVC junto con ese poste ahí de cemento para que queden todos juntos ahí y no nos interfieran en las otras entradas no nos quede la salida en la entrada o en la esquina que podemos aprovechar para otros buses bien, este pozo tiene que ir enterrado por lo menos algunos recomiendan 3 metros de profundidad los tubos o 2 metros también depende de las diferencias en climas muy extremos como otros tipos de clima debe ser más conveniente enterrarlo más para lograr una diferencia de temperatura acá lo que estamos en un clima templado cálido no es necesario tampoco por ahí enterrarlo tanto para lograr ese efecto digamos con 2 metros calculamos que va a estar bien algunos recomiendan 2 metros en otros lados se recomiendan 3 entonces esto acá entonces va a quedar enterrado a 2 metros y a su vez nuestro terreno tiene una pendiente natural que vamos a seguir un poco y acá también tiene que salir enterrado a 2 metros entonces vamos a seguir un poco la pendiente natural y se recomiendan en algunas en algunos que estuve viendo de 2,2 por ciento de pendiente darle al pozo para que fluja para que fluya el aire para que fluya el aire y después bueno le vamos a estar mostrando otros detalles como las salidas para el agua para que drene el agua la pendiente también es no, no me parece que me estoy confundiendo un poco ahí porque la pendiente es por el tema del agua la pendiente es por el tema del agua no es por el tema de que fluya el aire eso no tiene nada que ver si estoy diciendo cualquier verdura así que me rectifico y digo que la pendiente es para que justamente venga el agua drene y acá en la última parte del pozo se le va a hacer un desagüe para que si entra agua lo que son los tubos desagüe por aquí ya lo vamos a estar mostrando y bueno me estaba confundiendo si me confundieron ahí un poco los conceptos con el flujo del aire y nada que ver pero bueno ya lo corregimos así que bueno era para contarles de eso que estamos iniciando un pozo canadiense para aclimatar la casa miren que es lo que está quedando todo ya arriba están terminando con la primera hilera de lo que es el techo de paja ya vamos a estar mostrando los adelantos respecto a eso suscríbanse, suscríbanse y bueno nos vemos en un próximo video chau